Pocas veces se puede tener el corazón verdaderamente dividido. Más allá de caprichos, esta historia gestada en Chiapas es una de amistad, origen y destino. Hace 20 años nació el ahora dorsal 23 de los Jaguares. Durante su adolescencia fue formado por las Fuerzas Básicas de la América en la Ciudad de México. Hasta debutar en la Primera División en 2012 bajo el mando del Piojo Herrera. Sustituyendo a uno de sus compañeros de travesía más entrañable, Raúl Jiménez. Fueron 5 años los que Martín estuvo en el nido y desde la apertura 2013 regresó al estado que lo vio nacer. Para enfundarse en la playera verde. Y hace unos días regresó con nosotros al sumar. Por primera vez desde su infancia. Para reconocer lo que ha crecido y colocarse entre los mundos animales que ha representado. Yo soy de Tapachula, Chiapas. Y antes de ir a América, toda la vida viví aquí en Chiapas. Tuve que ir a América y también lo disfruté mucho. Pero te digo, estoy en casa, estoy de vuelta, estoy en mi casa, estoy con mi familia y también estoy muy contento. Siempre peloteando, peloteando, peloteando. Y como tiene puras hermanas mujeres, pues nos tocaba a nosotras de portera, de defensa. Y así para que él pudiera jugar y pudiera cargar un poco de energía que traía. Y bueno, cuando ya se fue, pues para nosotros una gran satisfacción. Y ahora que lo tenemos aquí en Chiapas, pues bien emocionadas. Cada 15 días venimos. Hace unos meses, Zúñiga le anotó a Tijuana su primer gol en el máximo circuito. Un remate acrobático que tuvo su origen en Coapa. Sacó el servicio y se tiende así de palomita. ¡Qué remate de Zúñiga! ¡Qué golazo! Para que un sistema funcione, todos sus elementos son vitales. En Jaguares de Chiapas 2014, la cadena comienza en Leo Santos, uno de los utileros del club. Que dedica tres horas cada día para limpiar más de 30 pares de zapatos de fútbol. Ahí está, que quedan como nuevos. Y recomienza en Carlos López Chargoy. Que el sábado se puso a mano con el plantel. Y justo ante América, les recordó que el compromiso de los chiapanecos es mínimo clasificar a la liguilla. En este es obligatoria la liguilla, ¿no? Tenemos buen equipo, tenemos una buena plaza. Creo que vamos a llegar a la liguilla. Todos los salarios y sueldos están al corriente. Un poco de atraso ahí con algunos patrocinadores y demás, pero ya estamos al corriente. Al Estadio Soque arribaron tanto águilas como jaguanas. Pero las tribunas se poblaron mayormente a su crema. Justo en ese momento, Jiménez expresó el sentimiento de enfrentar a Zúñiga por vez primera. Desde la segunda, me parece que estamos ahí jugando juntos en la sub-20. Hay unos partidos también y bueno, lo pudimos llevar hasta la final. Comenzó el duelo y Lucas Viatry, el ex Boca Juniors, tal como lo había pronosticado horas atrás, adelantó a los felinos con un trallazo. Tablito Aguilar logró el empate a uno, que hizo sonreír hasta Salvador Rodríguez. Luego, Félix Araujo vulneró otra vez la puerta de Muñoz para poner al hipster Mohamed a sufrir en su palco. Pero Valenzuela emparejó nuevamente los cartones. No fue una noche particularmente efectiva para Raúl Jiménez, que bañado en sudor, abandonó el campo casi al mismo tiempo. Otra vez que Zúñiga ingresó a él para buscar mostrar en el campo el hambre de triunfo que nos manifestó al convivir cara a cara con la Jaguaryoc. Yo creo que de poco hay que ir aprovechando los minutos, hay que ir mostrándose con mejor calidad, con mejores argumentos para poder hacerte un monstruo ahora sí, no un animal como ese cuando está ahora sí que en una etapa mayor. Al final, tampoco llegó el gol para Martín, solo la certeza de que sigue en el camino correcto entre dos lugares y playeras que le significan. El de su apellido en Chiapas y la de Raúl Jiménez, que a cambio de su nueve amarilla, recibió de la familia Zúñiga un símbolo de amistad, origen y destino. Héctor Banda, Ricardo Vázquez y Bruno Valencia, Univisión Deportes. Fue muy amargo para ellos, acá no hay fuera de lugar, la tiene Zúñiga, llegó el quinto, espera Raúl y están festejando así los dos jóvenes de la América.